Ante la plenaria del Senado, el ministro Velázquez demostró que la política de seguridad sí está dando resultados. En lo corrido del gobierno Petro, el homicidio ha bajado al punto que se registran 200 muertes menos que en los últimos siete meses del gobierno anterior. Pero que estamos comprometidos en la lucha por la vida, estamos comprometidos. Y que vamos a hacer todo lo posible porque esta política por la vida sea más efectiva, estamos comprometidos. En cuanto a la lucha contra las drogas, el ministro afirmó que este gobierno está ejecutando una política diferente que no persigue al pequeño cultivador, dado que la estrategia tradicional no ha dado resultados. Del año 2000 hasta ahora, encontramos que se fumigaron dos millones de hectáreas de coca y que se erradicaron más de un millón de hectáreas manualmente. Y todavía sigue el negocio como si nada. En el conversatorio sobre los hallazgos y recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, el ministro Velázquez hizo un llamado a las fuerzas militares para que estudien el informe Hay futuro, si hay verdad. Y vean una oportunidad para dar un parte de confianza ante el país. El ministro de Defensa anunció la captura de 52 personas en medio de la operación San Martín, 34 de ellas con órdenes de extradición señaladas por narcotráfico afectando al Clan del Golfo, los Pachenca, la Oliver, Sinisterra y a la local.